Gracias Janice, Kobe Bryant ya le puso fecha a su adiós luego de 20 temporadas como jugador de los Ángeles Lakers. Equipo con el que lo ganó todo y muchos como Magic Johnson describen a la mamba negra como el Michael Jordan de nuestra generación. Para Kobe Bryant, su historia comenzó cuando los Charlo Hornets lo seleccionaron en la desesperación. La décima tercera posición procedente del Instituto Lower Merion de Filadelfia en el draft de la NBA en 1996, pero decidió no jugar allí, pues Jerry West, gerente general de los Lakers de Los Ángeles por aquellos años, descubrió sus habilidades y lo canjeó por su pivo titular, Vlad Dibak. En La La Danza se encontró con Shaquille O'Neal y juntos guiaron al oro y púrpura a la conquista de tres anillos de campeonato entre el 2000 y el 2002. El 12 de abril del 2013, faltando dos partidos para la temporada regular, sufrió la peor lesión de su carrera. Se rompió parcialmente el tobillo, pudo salir en su propio pie de la duela y luego de pasar por el quirófano, se perdió nueve meses. En el 2014 volvió de su lesión para conseguir una lluvia de récords. El 30 de noviembre de ese año se convierte en el primer jugador desde la creación de la NBA en superar los 30.000 puntos y 6.000 asistencias. Tengo que empezar ahora, quiero jugar con toda mi fuerza, puedo jugar en Piroleta, en otras ciudades, con mucho amor. Luego de 20 años de carrera, el apodado Black Mamba dice adiós. Tengo trabajado muchísimo, no puedo hacer más que eso, entonces me siento muy orgulloso. Antes de retirarse, Kobe manifestó que le gustaría jugar una última vez en las Olimpiadas de Río 2016 con la selección de baloncesto de los Estados Unidos. Hacemos una pausa.